Buenos días Oscar, quería preguntarle por lo que tiene que mejorar el Castellón en próximos partidos porque usted ha hablado y también algunos jugadores de seguir la línea, de mantener la base de los últimos partidos pero corregir también y mejorar algunas cosas. ¿Qué es lo que tiene que mejorar el Castellón para poder aspirar a la victoria? Hola, buenos días. Pues el acierto, no hablo de situaciones de finalización sino de último pase, de lanzamiento desde fuera del área de esos balones que se pasean por la línea, tener esa capacidad de intuición afilada para que en vez de que me pase por debajo de las piernas o de que le dé al portero en la rodilla y en extremis pues haya alguien que pueda echarla dentro y sobre todo pues eso es decir, que lo poquito que nos llegan los equipos contrarios pues que no encuentren ninguna razón para hacer gol es decir, no hay otra cosa. Yo insisto y me reitero, esta es una categoría que se puede bautizar como una carrera de fondo son 42 jornadas, llevamos 8, hay que conseguir 25 puntos por vuelta, si consigues más la primera vuelta pues mejor menos te quedarán para la segunda, si consigues un poquito menos la primera pues tendremos que apretar en la segunda y en la que ya estáis viendo como es la propia dinámica, no solo de la categoría sino de los equipos que la componen es decir, hace un rato estaba el Lugo en descenso y ahora ya está en la parte alta, volverá a estar cerca de la parte baja ya os lo digo, pero no porque sea el Lugo, sino el Lugo, la Monfradina, nosotros, Alcorcón que está ahora abajo pues con dos partidos se puede poner en mitad de la tabla, equipos que empezaron muy abajo ahora están muy arriba equipos que empezaron muy arriba van a estar abajo, parecía que era un desastre la temporada del Leganés casi que había que echar al Luis Martí, al presidente, el proyecto era una auténtica porquería y ahora ya están en puestos de ascenso, o sea que este es el vaivén de esta categoría lo dije antes de empezar y me reitero en lo mismo, pero no porque lo diga yo sino porque es una categoría que tiene esas características en la que hay mucha igualdad, en la que muchos equipos en una semana porque encima hay partidos miércoles, domingo, miércoles pues pasa de estar abajo a ganar dos partidos seguidos y está en mitad de la tabla después los pierde y está abajo y lo único que hay que hacer es insistir en todo aquello que hacemos bien porque somos un equipo y voy a matizar algo que está en los datos somos un equipo con posesión pero un equipo que, o uno de los equipos de la liga que más pases hacia delante dan por lo tanto no sé dónde está la falta de profundidad un equipo que está entre los mejores equipos en córner a favor no sé dónde no está ahí la profundidad un equipo donde cada jornada, cada jornada tenemos muchas más oportunidades de ganar que de perder y por lo tanto, pues bueno, ya llegará ese acierto porque tengo confianza plena en los que tienen que tenerlo y no hablo solo de los delanteros porque también Adrián Lapeña falla un rebate de cabeza que era súper fácil por los tiros de Rubén, de César, de Gunledes la última jugada que nos pasa a todos por debajo y recorre la línea hay una previa que no me acordaba de ella y volviendo a ver el partido que es otra remontada por la línea de fondo de Fidalgo que la pone hacia atrás y le rebota el balón al portero a no ser que sea una habilidad nueva de un portero parar con la rodilla hay un montón de situaciones de centro que ellos defienden muy bien porque, entre otras cosas, Bernardo está acostumbrado a defender a Benzema, a Luis Suárez y a todo este tipo de jugadores y bueno, yo creo que con el tiempo va a llegar al acierto porque necesitamos a lo mejor un poquito más de tiempo que los demás y gracias a Dios esta categoría te lo puede dar ¿por qué necesitamos más tiempo que los demás? pues porque nos ponemos a mirar y hemos, creo que he hecho una plantilla llena de aciertos porque no es fácil hacer una plantilla con los recursos de los que disponemos hay un montón de debutantes en la categoría que ya venían jugando con nosotros el año pasado y después si miramos las incorporaciones el día que se me ocurra poner a Yago Indias Yago Indias debutará en la categoría porque el Castellón lo ha alineado el otro día debutó Guillén Jaime en la categoría Fidalgo ha debutado en la categoría con el Castellón y así podemos hacer un montón de análisis relativo a eso yo creo que el equipo hace muchísimas cosas bien no lo digo yo, lo dice la gente del fútbol lo dicen las estadísticas, lo dicen las oportunidades tanto las que nosotros hacemos como las que no nos hacen a nosotros y es cuestión de insistir, de insistir, de insistir y evidentemente pues de valorar quién es cada día el rival al que nos enfrentamos para matizar las cosas y poder ser competitivos y peligrosos es que no hay otra es decir, es que le buscamos unas explicaciones que yo entiendo que son humanas las cosas que son en algunos casos bastante irrisorias para la gente de fútbol buenos días Óscar ¿esperas otro partido igual? es decir, jugando en casa con el Castellón con la posesión, con el Almería pese a ser seguramente el equipo que más presupuesto tiene que ha confiado es decir, que esperas la segunda oportunidad que esperas a lo mejor el error del Castellón como hemos visto ya en algunos otros partidos o esperas un equipo de Almería que proponga más y que a lo mejor disfrute un poquito más la posesión de error Hola, buenos días Xavi creo que son equipos distintos y concepciones distintas las características de los jugadores del Almería son dos laterales altísimos los que puede alinear son centrales distintos a los que tiene el Girona posiblemente sin esos fundamentos defensivos que tenían los centrales del Girona pero sí con otra capacidad para pasar, para generar superioridades desde atrás para generar y obtener ventajas los centrocampistas también son distintos y después la gente de ataque pues no solo por estructura porque por ejemplo el Girona no nos puso extremos el Almería sí juega con extremos pueden ser por ejemplo Corpa y Lazo no hay que decir todo el mundo los conoce y después yo creo sinceramente que tienen un mejor juego interior que el Girona con jugadores como Fran Villalba por poner un ejemplo es un partido distinto si miramos las estadísticas es el Almería junto con el Español o el Rayo y nosotros somos los equipos que más disponemos del balón durante los partidos por lo tanto ya en ese sentido te da una pista de lo que puede ser el partido yo creo que ellos van a querer monopolizar el uso del balón y bueno y nosotros pues por contra pues tenemos que esperar eso que cuando ellos la tengan pues que no encuentren a esos jugadores intermedios por dentro porque cuando la pelota entra por dentro tienen tanta calidad que te obligan a cerrarte mucho y entonces aparecen los de fuera con dos laterales larguísimos ¿no? y muy buenos como son Baliu y Aquieme con los extremos como yo he dicho que cuando reciben con ventaja tienen una capacidad de desequilibrio y que eso tiene su trascendencia en el gol porque una cosa es tener desequilibrio como podemos tener otros muchos equipos de la categoría pero lo que vale dinero y lo que se paga es que ese desequilibrio y esos jugadores también tengan relación con el gol tú fíjate Lazo fíjate Corpas que el otro día hace tres goles en un mismo partido y yo espero un partido distinto al del Girona ¿no? dicho lo cual ya sabéis cómo es el fútbol lleváis muchos años también en esto y bueno todo lo que se prevé gracias a Dios después salen otras cosas distintas porque esto es incierto ¿no? pero a priori no son son dos grandes equipos con un potencial enorme pero distinto en cuanto a la a la concepción del juego porque bueno son distintos entrenadores y son distintos protagonistas ¿no? los que los que tienen cada uno de los de los equipos ¿no? por yo creo que por las características de los jugadores quizás no tengan esa fortaleza defensiva que pueda tener el el Girona de de venir a buscarte arriba y de sentir ¿no? nosotros desde el banquillo los jugadores desde el campo que los que vienen son Mamadusilla el que viene los que vienen son Gumbau son Monchu gente con mucha energía por fuera Calavera Franquesa es decir igual no es eso este equipo pero yo creo que con Balón es un equipo que bueno pues que tiene algo más de variabilidad de la que tiene el Girona siendo el Girona un equipo variable y un rival temible Juanfran de la OSA Hola Juan Oscar creas un poco el par de guerra de de esta secuencia de partidos y ¿cuánto y Jorge están disponibles para mañana? bueno pues vamos a esperar esta tarde de los dos Jorge estaba algo mejor cuanto pues igual llegaría un poquito más justo se le han realizado unas pruebas que esta tarde tendremos los resultados porque muchas veces este tipo de dolencias también tienen que ver con que con el paso del tiempo se haga un diagnóstico y una corroboración del diagnóstico y eso hace también que el jugador vea que no tiene nada o que tiene algo o que es más serio o menos serio tenemos un equipo médico sensacional que rápidamente hace hace un diagnóstico certero en principio tenía esa parte sobrecargada y él pues me imagino que como todos quiere saber a partir de las pruebas que se le han realizado esta mañana pues quiere saber exactamente si bueno pues si esas molestias bueno pues son 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 reales o son peligrosas en cuanto a Jorge ya repito que iba mejor y bueno y el parte de guerra lo que si suma es a a Carles Salvador que se hizo daño antes de ayer tenía una un pequeño hematoma cuando hay hematoma no es bueno hacer un diagnóstico porque la imagen en la imagen no sale claro lo que tiene pero bueno todo indica que pueda tener una pequeña rotura que lo apartará de los terrenos de juego bueno pues entre dos tres cuatro semanas veremos a ver cuál es el alcance pero bueno repito que la gran labor que ha hecho la comisión deportiva hace que echemos de menos a los jugadores en primer lugar porque nos encanta tenerlos a todos activos y en segundo lugar porque es lo que más les gusta hacer jugar al fútbol y estar impedidos para hacerlo pero por contra pues bueno pues gente como Señé que puede jugar de medio centro tenemos a Gus tenemos a Rubén tenemos a Arturo y tenemos la posibilidad también de bueno pues de acoplar algún que otro jugador ahí ¿no? por tanto yo creo que bueno que cualquier baja que pueda sobrevenir yo creo que no va a tener esa trascendencia que podía tener otro año porque repito la plantilla es extensa y llena de calidad por tanto bueno pues los que no estén pues seguramente serán bien sustituidos Edu Chau yo quería preguntarle bueno viendo un poco los pacientes que se han jugado en casa de temporada los primeros que son tres derrotas en las que probablemente el foco merece más lo que la vi creo que lea es yo quería preguntarte si crees que quizás el Castillo puede ser uno de los equipos que más se puede haber perjudicado por el hecho de jugar sin un público y también si crees que con el público la verdad quizás a uno de esos pacientes se podrían sacar un resultado visivo pues no lo sé nosotros queremos que estén aquí y nosotros lo necesitamos mucho y no es una no es un brindis al sol porque vosotros sabéis el ambiente que se genera en Castalia pero bueno basta que yo diga que considero que con ellos aquí podríamos tener algún punto más para que la gente crea que me estoy protegiendo de tres derrotas yo no me tengo que proteger de nada yo estoy acostumbrado a estos vaivenes porque son los lógicos de un entrenador estos vaivenes en este tipo de equipos recién ascendidos son aún más lógicos todavía es decir son el modus vivendi de un equipo como el nuestro porque es el modus vivendi del 70% de los equipos de la categoría pero sí que considero que algún que otro marcador pues podríamos haberlo evitado de tener la gente así o haberlo remontado o haberlo empatado porque sí que es cierto que cuando tenemos a la gente a favor yo personalmente yo no soy de los que juegan pero los que juegan así me lo confirman se genera un ambiente especial hay un ambiente que también condiciona al equipo contrario no lo digo yo lo dicen los propios entrenadores de los equipos contrarios para que no sea yo el que emita este tipo de cuestiones para que la gente tampoco crea que me estoy escondiendo los resultados y bueno evidentemente repito lo que sí nos gustaría es tenerlos aquí que duda cabe primero porque este deporte está creado para ellos para los aficionados y en segundo lugar porque después de 10 años cuando llega el undécimo se vuelve a la liga de fútbol profesional y es justo el año que mala suerte el que no se puede disfrutar del equipo domingo a domingo pero bueno ojalá que hay una razón de peso que es una pandemia que hay que controlar que hay que erradicar y bueno creo y considero que si se hacen las cosas bien pues más pronto que tarde pues podremos tenerlo aquí si no a todos si a un porcentaje de la gente para que vuelva a poder disfrutar de su equipo Cristobal de Atún Hola buenas tardes bueno después de los últimos resultados nosotros como se está bajando a nivel anímico el hecho de que se hagan méritos como mínimo puntual pero que no se estén sacando puntos como ves a los jugadores sobre todo para este partido complicado contra el partido muy fuerte a ver partimos de una base que otros equipos no pueden tener que es que estamos acostumbrados a sufrir es decir cuántas ruedas de prensa he dado yo en los últimos seis meses de hace dos temporadas mis primeros seis meses aquí cuántas ruedas de prensa he dado como entrenador que dirige un equipo en descenso eso traslado al vestuario era todos los días tener que trabajar y tener que hacerlo asumiendo la condición de prácticamente descendidos ¿no? y aquello se remontó precisamente por la fortaleza mental del grupo porque fue un grupo capaz de relativizar las cosas capaz de ver que todavía quedaba tiempo que quedaban circunstancias que esas circunstancias las podíamos poner a favor entre todos que había nivel que había calidad y bueno y se hizo ¿no? se hizo y tampoco creo yo que fuese un milagro ¿no? es verdad que se hicieron muchísimos puntos en esos seis meses teniendo en cuenta lo que se hicieron en los primeros o en los últimos cinco meses teniendo en cuenta lo que se hicieron en los primeros cinco pero eso nos dijo que la plantilla tenía tenía capacidad ¿no? capacidad futbolística y capacidad anímica ¿no? para soportar y gestionar situaciones malas ¿no? yo lo que sí me sorprende es que en la jornada siete no el castellón que nosotros pues como decimos en Andalucía tira que va tenemos ocho puntos ¿no? y todavía tenemos un colchoncito que si en caso de caer muy abajo son ocho no partimos de cero ni de tres ni de cuatro ni de cinco como algunos equipos que hay yo no sé cómo pueden estar cuestionando ahora mismo ya no a entrenadores sino a rendimientos ¿no? es una cosa que me llama poderosísimamente la atención ¿no? estamos hablando de una competición de 42 jornadas y el que lo está haciendo rematadamente mal o al que le están saliendo rematadamente mal las cosas está a un partido a un partido y medio ¿no? de salir de puestos de descenso ¿no? es decir no entiendo muchas veces no entiendo este tipo de sensaciones ¿no? de que esto de que nadie dijo que fuera fácil vamos a tratar de remontarnos de tal no sé parece ser que no estamos jugando el descenso en la jornada en la jornada 9 en la jornada 10 en la jornada 12 es decir quedan ahora mismo 13 partidos si mal si mal si no vamos si mal no recuerdo quedan 13 partidos para acabar la primera vuelta tenemos 8 puntos y yo creo que el equipo no sé corregirme puede ganar 5 ¿no? o puede ganar 4 y empatar 3 y tal y estaríamos en números fíjate estoy diciendo de perder 8 más ¿no? o de perder 7 más de estos 13 ¿no? y después tenemos una segunda vuelta completa ¿no? y ya os anticipo ya os anticipo y lo veréis que en las dos últimas jornadas me reitero soy muy pesado y muy cansino vamos a tener otra vez la de todos los años es decir 8, 9, 10 equipos ¿eh? con el gancho aquí tratando de salvarse en las dos últimas jornadas son las características de esta competición lo que hace que esta competición sea especial y en ese sentido no hay que trabajar excesivamente en lo anímico ¿no? es reforzarles esta tarde tenemos un vídeo para que ellos vean todo lo bien que hacen determinadas cosas donde también hay errores donde hemos cogido todo lo que son aciertos y errores de los últimos partidos y es una barbaridad el porcentaje a favor de los aciertos que hay respecto a los errores es decir hay que escudriñar mucho para encontrar un error porque el otro día hablan de un error de Rafa Gálvez en el pase a Álvaro Fidalgo y yo me río y yo me río mucho de eso porque en primer lugar ese pase central Fidalgo fue el arma más utilizada por nosotros y por la respuesta defensiva que tenía el Girona para llegar a campo contrario y tener todas las situaciones de peligro es decir pues es normal que si esa relación entre Rafa y Fidalgo se da en 20 en 25 ocasiones en 15 pues que alguna se desajuste lo que es el pase con el desmarque pues bueno lo que sí que es cierto es que después a lo mejor pues el propio Rafa peca de no ser contundente pero bueno es que este tipo de cosas ya el protagonista lo sabe no vamos a poner ahora mismo contra la pared a nadie porque están dando un rendimiento excepcional es decir somos nuevos aquí y bueno y todo tiene que ver con el paso de la jornada con aclimatarnos y a poder ser obviamente ir sacando los puntos necesarios para poder salvarnos porque de sensaciones no vive nadie pero son las sensaciones las que te permiten pues bueno pues estar cerca de poder ganar el día que no haya ni sensaciones no solo perderemos sino que diremos madre mía ya es que el equipo no transmite nada yo es que veo ocasiones de peligro yo veo llegada al área yo veo que no me llegan demasiado el otro día ayer hablando con el director deportivo y el secretario técnico de un equipo de primera división me comentaban que dos de los tres delanteros miento de los cuatro delanteros que jugaron el otro día con el levante con el con el girona son llevan un año deseándolo a ellos y no lo han podido firmar es decir es que estamos jugando contra gente pues que tiene una experiencia que tiene un bagaje que tiene un nivel y que estamos igualando y llevando los partidos a esa igualdad máxima y en algunos casos y honestamente lo digo como también dije que el logroño no merecimos ni el punto que obtuvimos yo creo que hemos sido acreedores primero legalmente como el día del lujo y después por ocasiones y por insistencia de tener mínimo tres o cuatro puntos más con tres puntos más que no es una barbaridad que es un partido estaríamos aquí diciendo que es un temporadón que el Castellón está haciendo las cosas sensacionales el otro día si en vez de pasar la pelota por debajo de las piernas a la peña acertamos y la peña la empuja diríamos estaríamos hablando de partidazo no cuestionaríamos nada porque bueno pero los entrenadores tenemos que ir más allá del marcador precisamente para buscar esos marcadores favorables vale si tenéis alguna pregunta más mira Xavi tiene una vale pues Xavi como eres hay un debate abierto no sé que opinas tú pero quiero hablar a ti tú mismo has dicho en este momento que el gol se paga en esa categoría y el club se tiene mucho poder económico para poder tener ese gol no es el caso que me ponen por favor hablando del Castellón pero sí que el Castellón tiene una plantilla muy amplia y es quien se cuestiona que a lo mejor en vez de tener 29 futbolistas el club podría haber optado por tener 22 y haber aprovechado las fichas del resto económicamente hablando para intentar eso no ir al mercado y intentar fichar a alguien que se pueda aunque es difícil garantizar goles es decir aportar por esa opción ¿es algo que lo habéis planteado? ¿no? ¿o es imposible para casi uno quitándose 5 o 6 fichas de fin? me gusta esa pregunta porque realmente esas son las cuestiones que yo creo que tiene que saber la gente ¿vale? porque posiblemente sabiendo y comprendiendo estas cosas se situará en la realidad hay tres o cuatro problemas importantes en primer lugar para que unos vengan tú tienes que dejar ir a otros jugadores son jugadores que tienen contrato y son jugadores que tienen para nosotros nivel para estar aquí si tú los quieres dejar sin contrato tú tienes que pagar una rescisión la rescisión te computa como gasto y ya es dinero con el que no cuenta para poder firmar un jugador que en esta categoría es tan cercano al millón de euros ¿eh? un millón de euros gastarte un millón de euros en un delantero es gastarte posiblemente el 30% de tu presupuesto ¿eh? en un solo jugador con el riesgo que ello conlleva ¿no? hay otra realidad que tiene que ver con que estos jugadores aunque yo tenga un millón de euros y la liga me lo deje gastar que no te lo deja gastar propio mío y diga bueno Oscar Cano deposita en la liga un millón de euros la liga te dice que de ese millón de euros tú solo te puedes gastar un porcentaje pero bueno vamos a poner que yo en vez de un millón de euros tengo 10 ¿vale? y me dejan gastarme 4 si yo llamo a uno de esos delanteros que tiene ese valor en el mercado primero no suelen estar libres por tanto no los puede sacar de sus equipos porque sus equipos saben de sus capacidades y no los van a soltar y en segundo lugar los equipos los jugadores perdón no quieren venir a equipos recién ascendidos primero no puedes económicamente en segundo lugar si hiciese un esfuerzo que yo creo que no llegaríamos estos jugadores quieren jugar en equipos ¿eh? que opten por ascender de categoría porque ahí es donde ellos tienen y ganan su prestigio ¿no? para un equipo recién ascendido Xavi y bueno y todos los oyentes que después puedan escuchar esta rueda de prensa un equipo recién ascendido tiene casi que obrar un milagro para permanecer en la categoría aquellos que lo obran porque existen los milagros y nosotros lo vamos a hacer ¿eh? lo vais a ver el Castellón se va a salvar ¿vale? para hacer un milagro te das cuenta que en los últimos años esos equipos que han obrado el milagro el supuesto milagro son equipos que cuando ascendieron descendieron mantuvieron la plantilla volvieron a ascender y ya tenían ese bagaje en una en una amplia mayoría de los casos ¿no? entonces es muy complicado es muy complicado que el Castellón tenga jugadores desequilibrantes del nivel que tienen los demás equipos porque no os podéis hacer una idea a cómo se paga aunque lo sabéis ¿vale? a cómo se paga ese material humano ese material futbolístico ¿no? mirad mañana viene aquí un equipo que posiblemente va a alinear a un delantero va a tener a otro en el banquillo posiblemente lo va a alinear quiero decir que posiblemente no seguramente jugará porque está en un buen momento ¿vale? por el que ese club ha pagado 5 millones de euros a la Estrella Roja cuando tú pagas 5 millones de euros por un traspaso imagínate el salario que tiene un jugador ¿no? es decir estamos hablando de que el otro día como suplente había un jugador en el Girona que entró un ratito ¿vale? que él solo que él solo gana lo mismo que gana la plantilla completa del Castellón ¿vale? ese es el salario de algunos jugadores por tanto yo creo que tenemos que asumir esa realidad y por supuesto tratar perdón de transgredirla todo lo que tú estás diciendo toda la 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 composición y el diseño de una plantilla todos nos lo hemos planteado pero por todos lados son dificultades si tú te las juegas y dices venga va pues vamos a congregar el dinero de 4 en 1 primero te las juegas porque si ese se lesiona están muertos en segundo lugar hay una pandemia que podemos dar positivos y a lo mejor bueno dentro de puede haber 8 positivos y que sean 4 delanteros te obliga a tener una plantilla amplia y después primero teníamos dudas y gracias a Dios seguimos teniéndola en el buen sentido porque hay gente que bueno servirá para esta categoría dará nivel no dará nivel y lo está dando porque nadie puede decir que algún jugador de los nuestros haya hecho el ridículo en la categoría sino todo lo contrario muchos estamos sorprendidos y cuando digo muchos no digo por mí sino por la dirección deportiva del Girona el otro día del Fuenlabrada hace tres semanas de Las Palmas la semana pasada es decir todo el mundo habla bien de muchos de nuestros jugadores y son jugadores que están que acaban de aterrizar en la categoría como el otro que dice todas esas todas esas composiciones no las hemos hecho por supuesto que no las hemos hecho pero después está también decir venga imagínate que vamos a arriesgar el dinero de 4 no lo gastamos en 1 y ahora resulta que a esos 4 hay que pagarme es decir la gente no coge la puerta y se va a su casa cuando tú le debes un dinero y coge y se va y te dice bueno hasta luego gracias por haberme puesto el número 3 el número 11 el número 25 el número 39 en la camiseta es decir es que son operaciones muy complicadas que hablan muy bien precisamente de nuestra dirección deportiva de verdad y no lo digo porque me lleve bien con ellos porque me callaría tampoco diría que lo han hecho mal en caso de que lo hubiesen hecho mal sino que me callaría es impresionante el trabajo que han hecho impresionante y ahora vendrán pues bueno pues eso vienen ventanas de mercado para valorar todo este tipo de cuestiones porque ya han pasado 6 meses habrá gente que esté insatisfecha porque ha jugado menos y ahora pues igual no le pone trabas a salir o nosotros ya hemos visto durante 6 meses que a lo mejor son jugadores a los que podemos sustituir otros jugadores que podemos ceder porque no han tenido participación y bueno y todo eso pues hará que poco a poco pues vayamos teniendo pues me imagino un mejor equipo del que ya tenemos que yo creo e insisto que para ser el Castellón para ser recién llegados para tener el presupuesto que tenemos somos un gran equipo y me repito y me reitero tenemos un plantillón y este equipo se va a salvar es decir el Castellón va a mantener la categoría ¿vale? y cuando mantengamos la categoría y vayan pasando años por este proyecto no solo la vamos a mantener sino que va a llegar ese día en el que este equipo va a luchar por ascender a primera pero vayamos paso a paso primero vamos a intentar sacar los puntos que necesitamos para salvar la categoría sabiendo que hay muchos días para poder sacarlos que no es mañana ni es el día pasado sin que esto quiera decir que mañana no los vamos a sacar porque vamos a luchar como siempre por obtenerlos porque obtenerlos significa que ya los tenemos y ya nos faltan menos y necesitamos todos ese tiempo para todos digo la directiva la dirección general la comisión deportiva la dirección deportiva el entrenador y sobre todo los jugadores necesitan ese tiempo ¿no? para poder hacer realidad todo esto que os estoy comentando ¿no? ¿no? Gracias.